¿Has oído hablar alguna vez sobre la solanina? La solanina es un tóxico natural de las patatas que se concentran en aquellas zonas que tienen brotes y también de color verde. Antes de comenzar me gustaría presentaros al sponsor del podcast de hoy. Craleo es una marca made in Murcia que está especializada en la elaboración de snacks originales con ingredientes de altísima calidad como aceite de oliva virgen extra y pimentón de Murcia. Pásate por su página web y echa un vistazo a sus fantásticos productos. Estoy seguro que te van a conquistar www.craleo.com. Os dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este podcast. Quédate conmigo en un nuevo podcast de lo del comer. Tu podcast de confianza claro que sí y hablaremos sobre qué es la solanina y cómo evitarla en nuestras patatas. Dentro intro. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer. Yo soy Mario Sánchez y estoy muy contento de volver a grabar, a traeros aquí un contenido de divulgación sobre seguridad alimentaria, sobre solanina y sobre patatas. Uno de los alimentos probablemente más épicos de la historia. ¿Qué tal estáis? Vamos a volver un poco en contexto. Yo estoy muy bien. La verdad es que estoy frente a un clima un poco apocalíptico. Ya sabéis esto de la calima. Yo soy el rey de la calima, como decía una canción mítica de mis años de perrera. Estamos aquí en un ambiente bastante taciturno, bastante lúgrube, bastante legumbre he dicho. Y nada, estamos a 16 de marzo. Son las 1 y 39 minutos de la tarde, mediodía. Y voy a grabar este contenido para el podcast que espero que guste mucho. Vamos a hablar sobre solanina. La solanina es un compuesto, como decíamos en la intro, que es natural de las patatas, cuya presencia puede favorecerse debido a ciertos factores, a ciertos componentes. Luz, humedad, temperatura, lo veremos ahora en detalle. Y sin más dilación, para no enrollarme, vamos a leer este magnífico, maravilloso, tremebundo artículo escrito por mi tecnóloga persona en el medio Web Consultas, que estéis viendo en pantalla, los que estéis en YouTube. Ya sabéis que lo podéis ver en YouTube, escuchar en iVoox, Spotify, Google, Apple Podcast, donde queráis. Bueno, donde queráis, no, donde esté subido para empezar y luego ya pues tenéis un amplio abanico de medios donde elegir poder consumir este contenido. Lo vais a estar viendo en YouTube en pantalla, simplemente una pequeña innovación que he puesto para este podcast a ver qué tal queda, ¿no? Para los que lo veis en vídeo, imagino que lo dejaréis de fondo puesto, pero para no estar viendo ahí a una persona mirando al vacío, o sea, a mí leyendo la pantalla, pues os pongo la pantalla en la pantalla, ¿no? Lo pongo mucho más fácil por si queréis seguir conmigo la lectura. Dicho eso, allá voy con este artículo que se llama así. Patatas, ¿cómo conservarlas para evitar la solanina? Descubre las propiedades de las patatas y cómo debes almacenarlas en casa para prolongar su conservación y prevenir la formación de solanina, un tóxico natural que se advierte por la presencia de brotes y zonas de color verde. Aquí tenemos una foto bastante ilustrativa de lo que es la solanina. Mejor dicho, de una patata en la que probablemente haya solanina en altas concentraciones, pero esto verde no es exactamente la solanina. Ahora lo veremos. Atención, no queráis correr más de la cuenta. Las patatas son uno de los alimentos más populares en todo el mundo, ya sean cocidas al vapor, horneadas o fritas. En esta última versión es donde han adquirido mayor notoriedad, ya que las patatas fritas son una de las protagonistas indiscutibles de los menús de comida rápida. Precisamente este grasiento galardón es el que se asocia, perdón, el que asocia la patata con una alimentación insana. ¿Pero realmente las patatas son perjudiciales para la salud? ¿Acaso están demonizadas injustificadamente? Como siempre sucede en el mundo de la alimentación, la respuesta a esta incógnita está llena de muchos peros. Además, existen otros componentes naturales en las patatas, al margen de lo nutritivo, que merecen especial atención por nuestra parte. Aquí tenemos ahora una pequeña sección dedicada a las propiedades nutricionales de las patatas, un poquito un resumen patatil, patatístico, almidonístico. Dice así, la patata puede tener cabida en una alimentación variedad y saludable. Eso sí, siempre y cuando prioricemos formatos de cocinado con poca grasa. Es decir, será mucho mejor tomar patatas al horno que fritas con incontables litros de aceite. La patata es rica en minerales. Aproximadamente en 100 gramos de patata encontramos la nada desdeñado en la cifra, esto lo añado aquí ahora de posteriori, de 570 miligramos de potasio, 50 miligramos de fósforo y 25 miligramos de magnesio, así como unos 17 gramos de almidón. Aprovechando este último nutriente, es posible incrementar la calidad nutricional de la patata si después de cocinarla la enfriamos. ¿Cómo? ¿What? Para así generar almidón resistente. Como ya te contamos en este artículo sobre la avena nocturna, el almidón resistente se comporta como fibra dietética en el organismo, aportando mayor saciedad y vinculándose con un mejor control de la glucemia y la resistencia a la insulina en personas diabéticas, como revela un estudio publicado en la revista BMC. Dicho esto, os enlazo, os animo, os congratulo a que visitéis este artículo sobre la avena nocturna, que encontraréis aquí el enlace, por supuesto. Todos los artículos que en audio narramos, audio leemos, sean del medio que sea, escritos por mí, tendréis por supuesto un link en la descripción del vídeo de YouTube y de las plataformas de podcast para que lo visitéis. Aún así, si queréis profundizar más sobre el tema del almidón resistente, tenéis un artículo sobre avena nocturna que podéis chequear, ¿no? Que yo he escrito en el medio web consultas. Proseguimos. Aquí vemos una imagen de alguien pelando patatas. Voy a hidratarme un poco el cazenate, que me noto un poco seco. Y un poco mocoso también, que estoy todavía un poco recuperándome de ciertas cuestiones. Bueno, a priori no... 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 no sé qué me está pasando. Quizás son secuelas del resfriado que tengo. Decía que secuelas a priori no covidíricas, sino algún resfriado, alguna cosilla que pilla. Pero bueno, no importa eso a nadie. Seguimos. A pesar de estos posibles beneficios, la patata no debería ser una fuente habitual de hidratos de carbono complejos para la población general. Ojito aquí, que las patatas no cuentan como fruto y verdura. Que os conozco, que me gustan mucho las patatas fritas y dices, ay, ya me he comido la verdura del día. No. Error. El motivo es que existen otros alimentos más interesantes para la salud por su composición nutricional rica en vitaminas, minerales y fibra dietética. Es el caso de los alimentos elaborados a partir de cereales integrales y de las frutas, verduras y hortalizas. Por ello, la patata nunca debe sustituir una ración de verduras y hortalizas, tal y como se recomienda en el plato para comer saludable de Harvard. Guía de referencia en el ámbito de la dietética y la nutrición. Y estoy seguro que lo conocéis de sobra, porque es una de las guías visuales más afines o más actualizadas en materia de nutrición, que nos dice un poquito cómo debe ser ese plato ideal, qué porcentaje de proteína, de grasa, de hidratos de carbono de calidad, agua debe tener una ingesta de comida. Respecto a la fibra, resulta obligatorio mencionar el interesante aporte que encontramos en la piel de la patata. Aproximadamente unos 2 gramos de fibra dietética por cada 100 gramos de patata. Eso sí, recuerda que es muy importante lavar bien la patata bajo el grifo, por favor, para retirar los posibles restos de tierra y suciedad. Puedes utilizar un cepillo si es necesario para acceder a los rincones más difíciles del tubérculo. Si hablamos de personas deportistas, la patata sí que puede tener una mayor presencia por su fácil digestión y aporte energético rápido. Por el contrario, personas más sedentarias deberían priorizar otros alimentos más nutritivos y saciantes como las legumbres, con un equilibrio entre proteínas y hidratos de carbono bastante más interesante, así como otras fuentes de hidratos de carbono con mayor contenido en fibra, vitaminas y minerales como fruta, verduras y hortalizas. Y hecho este repaso maravilloso, nutricional, de lo que es la patata, de cuánta patata debemos comer, si la patata es lo mejor del mundo o no, ¡ah, qué miedo! Primero, volvemos al tema de interés, el tema de la solanina que protagoniza este podcast de hoy. La solanina de las patatas es un tóxico natural. Esto es muy importante, hago aquí una pequeña reflexión. Siempre tenemos miedo hacia los componentes tóxicos que nos van a envenenar con la dieta, que si los aditivos, que si cualquier sustancia que no conocemos en los ingredientes. Es la falacia de lo tóxico asociado a lo artificial. Pero es que también hay sustancias o componentes en la naturaleza que son tóxicos. Cualquier tipo de veneno que venga de una planta, de una semilla, de tal... La solanina es un ejemplo que valida un poco este pensamiento, esta forma de... Oye, cualquier sustancia puede ser un veneno. Esto es otro tema, ¿no? En grandes dosis y demás. Pero es que también hay tóxicos que vienen de la pachamama, de la madre naturaleza. O sea, no todo tiene que ver con haber sido creado en un laboratorio de forma maliciosa, como muchas personas creen, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo. La solanina es un tóxico natural. Pero que no panda el cúnico. No todo es tan grave. Vamos a ver, que no pasa nada, que no nos vamos a morir por una patata que tenga un poquito de solanina. Atención, que viene por aquí. Dejando a un lado el aspecto nutricional más estricto, lo cierto es que las patatas resultan ser alimentos de los más curiosos. Anda, qué curiosos. Las patatas son tubérculos, es decir, tallos subterráneos que se engrosan y acumulan los nutrientes de las futuras Solanum tuberosum, nombre científico de la planta de la patata. De ahí procede su contenido rico en almidón, que es el polisacario de reserva por excelencia de los vegetales. Además de la patata, otros alimentos que comparten el título de tubérculos son el boniato, la yuca, la mandioca o la remolacha. La peculiar naturaleza de los tubérculos hace que desarrollen de forma natural ciertos tóxicos para defenderse frente a agresiones externas y plagas. Es el caso de la solanina, un compuesto glicoalcaloide que resulta ser tóxico para el ser humano. Los síntomas de una intoxicación alimentaria por solanina suelen ser náuseas, vómitos, diarrea, dolores de cabeza y malestar general. Por suerte, la solanina se caracteriza por un marcado sabor amargo que nos protege de su consumo, ya que tendemos a desechar la patata antes de consumir cantidades lo suficientemente altas como para llegar a intoxicarnos. Por eso, las intoxicaciones alimentarias por solanina son bastante infrecuentes. El contenido en solanina de la patata también está relacionado con otra de sus categorías dentro del reino vegetal. Además de ser un tubérculo, la patata también se cataloga dentro de la familia de las solanáceas o solanaceae. Esta clasificación comparte un evidente vínculo lingüístico con el tóxico solanina. De hecho, los alimentos pertenecientes al gremio de las solanáceas contienen pequeñas cantidades de solanina en su interior. Además de la patata, también es el caso del tomate, la berenjena o el pimiento. Es inofensivo en alimentos de consumo habitual, sin embargo, ciertas condiciones pueden incrementar la presencia de solanina. Es decir, las solanáceas, estas clasificaciones, digamos, vegetales, tienen mucho que ver con la composición de los alimentos. Es curioso ver un poquito desentrar estos misterios, así que espero que os haya resultado interesante este repaso aquí lingüístico. Parece que el pere reverte de lo que se come. Es probable. Atención. Siguiente apartado. ¿Cómo almacenar patatas en casa? Aquí viene la chicha, la materia, la mandanga, ¿no? Bebo agua. Drink water. Existen algunos factores externos que pueden influir en la presencia de solanina en las patatas. El primero de ellos es la luz, ya que estimula la síntesis de clorofila y la aparición de un color verdoso en la patata. Este coloreado efecto no es perjudicial para la salud en sí mismo, pero puede denotar una concentración elevada de solanina cerca de dichas zonas verdes. Entiéndase. Además, la luz también estimula la aparición de brotes en la patata, otro de los síntomas que indican una presencia elevada de solanina. Si los brotes no son muy grandes, es posible retirar las zonas de estos brotes con algunos centímetros de margen y comer el resto. Por ello, para evitar que germinen, es recomendable que almacenemos las patatas en un lugar oscuro y alejado de la luz solar, para ralentizar la aparición de brotes en la patata y evitar que se vuelvan verdes de forma prematura. También es recomendable al llegar a casa, con ellas de la compra, sacarlas de la bolsa y almacenarlas, y almacenar, perdón, las patatas en un lugar fresco y ventilado, ya que la patata sigue respirando tras su recolección y pierde agua por transpiración. De esta forma, y con una adecuada ventilación, evitaremos las pérdidas de peso en la patata, así como la condensación de agua en la superficie, que puede acelerar los procesos naturales de deterioro. Por ello, puedes guardarlas con una redecilla, bolsa de tela o caja de madera con papel de bajo. Por otro lado, y al contrario de lo que habitualmente se hace en muchos hogares, no es recomendable... Uy, me llaman al timbre, es un repartidor, creo que me trae una cosa. No corto la grabación, eh, que si no, se va. Uy, ¿quién será, será? Este momento maravilloso que sube la repartidora viene a traerme el libro de alguien que va a ser entrevistado muy pronto en lo del comer. No digo más, lo veré próximamente. No hago spoilers, porque si no, pues eso es un spoiler. Pero es que acabo literalmente, estoy grabando esto, y viene en el libro de una persona que va a ser el próximo entrevistado hiper-mega-top en el podcast. Maravilloso. Imposible, ni aposta, eh. Aquí lo tengo. Here is the book. Lo tengo aquí. ¿Vale? Voy a grabarme abriéndolo, que no se vea la dirección. No sé si esto luego lo voy a dejar en el podcast, la verdad, pero voy a abrirlo, a ver, que no se ve la dirección de mi casa, porque si no, la verdad que si se ve la dirección de my house, estamos un poco jodidos, ¿no? A ver, la verdad es que me llega un paquete así mientras grabo el podcast, ¿eh? Va bien embalado, a ver, lo dejo aquí un segundo. Esto es plástico, es para la basura. Esto, aquí que no se vea. Vale, perfecto. Vale, mis datos los voy a quitar. Bueno, lo abro así. Primero quito los datos, que no se vean. Y, ojo, ojo. ¡Ah! Se están viendo. Se han visto los datos. Luego los tengo que ver. En edición los pixelos. Os los recorto. Aquí están. Tatatachan. El libro. Nuevo libro. De Julio Basulto. Título polémico donde los haya. Come mierda. Este va a ser el nuevo próximo, mejor dicho, entrevistado en el podcast de Lo del comer. Julio Basulto se viene al podcast. Esto es maravilloso. Aquí que me han puesto aquí, la nota de prensa. Mira, Julio, mira qué bello. Qué buen hico. Con su fotillo por aquí. Aquí lo tenemos. A ver el libro. Bueno, por fin me ha llegado. La verdad que ha sido una batalla dura encarnizada. Con... A ver, ¿esto qué es? Un resumen de prensa de Vergara. Motel editorial del sello de Penguin. Aquí está. Me han enviado. A Julio, por si no lo conozco. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, por fin tengo aquí el libro de Julio. Ha sido un poco odisea porque no sé qué ha pasado con la agencia de transportes, que la verdad que se le ha complicado un poco el tema y lleva un par de semanas el libro en danza. De hecho, la ha llegado a todo el mundo, menos a mí, todavía no me ha llegado. Desde aquí, gracias a Julio por el libro. Me lo leeré con muchísimas ganas y nada, para tenerlo todo listo, todo preparado, para hacer muchas preguntas. Seguramente, seguramente comprometidas alguna de ellas y con mucha chicha, porque ya sé que con el titular se ha liado bastante. Es un titular muy potente. Nada, no os voy a decir nada más del libro, pero cuando traguemos aquí a Julio de la entrevista, pues lo hablaremos con él, ¿no? Deseando de leerlo estoy. Próximamente, Julio Basulto, lo del comer. Dicho eso, voy a dejar el libro en la estantería. ¿Se verá? ¿No se verá? No sé qué voy a hacer si esto lo dejará en la edición. No, mira, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí el libro. Aquí se ve. No lo sé porque ahora está en corte. De repente ha aparecido aquí un libro. Un libro salvaje apareció. Voy a lavarme las manos y sigo grabando. Ahora sí que quiero que voy a dejar en un corte, porque ya... Esto es lamentable. Bueno, y tras esta irrupción audio-telefónica, prosigo. Creo que iba por aquí, ¿no? Por el tema de las cebollas. Por otro lado, y al contrario de lo que habitualmente se hace en muchos hogares, no es recomendable almacenar cebollas y patatas juntas. Esto a lo mejor sorprende más de una persona. Esto es debido a que la humedad de la patata puede provocar un deterioro más rápido en las cebollas, favoreciendo el desarrollo de mos y otros microorganismos. Interesante, seguro que no lo sabíais. Finalizando estos consejos, es importante matizar que no es aconsejable almacenar las patatas crudas en el frigorífico. Otro punto muy importante. Sí, esta recomendación choca de lleno con nuestra pauta inicial relativa al almidón resistente. Pero en ese caso, las patatas ya habían sido cocinadas previamente. Esto es muy importante. En el caso de las patatas crudas, un almacenamiento a temperatura de refrigeración, menos de 8 grados centígrados, genera un mayor contenido en azúcares simples en la patata. Después, al cocinar, esto se traducirá en una elevada presencia de otros componentes potencialmente tóxicos, como la acrilamida. Donde, por cierto, os enlazo un artículo de hace algunos años, pero muy chulo, de divulgación pura y dura que tenemos en YouTube. Pues centrado en el tema de la acrilamida, de cómo se genera cuando cocinamos algunos alimentos, como el café, pan tostado, patatas fritas. Os lo pondré por aquí, enlazado, por aquí arriba a la derecha en YouTube. Si las patatas han sido peladas, obtendremos un oscurecimiento indeseable por acción de la enzima polifenol oxidasa, que, como su propio nombre indica, interviene en las reacciones químicas de oxidación de la patata. Y desde aquí, pues yo me, como siempre suele ser habitual, me auto aplaudo un poquito este artículo que está escrito. Pues ya os digo, ya sabéis que aquí os traigo los artículos con cierto retraso, porque al final yo llevo uno incorporado, ya sabéis. Más el que conlleva desde que yo escribo el artículo hasta que se publica, hasta que, pues, decido grabar el podcast. Entonces, pues, puede tener un par de semanas, una semana, quién sabe, cuando publique esto fácilmente, ¿no? Dicho eso, espero que os haya resultado interesante. De verdad, el tema de la solanina, de las patatas, es un tema habitual, un tóxico que genera muchas dudas. Que, ya os digo, que no es para tanto en el sentido de que no es como otras posibles intoxicaciones, que sí que son graves, que sí que hay que tener mucho cuidado. Relaciona sobre todo con bacterias y a veces también con virus en alimentos. En este caso, la solanina es un componente muy amargo, que en cuanto está en la patata y ya la notamos amarga, pues, raro es que sigamos comiendo. Lo normal es desecharlo y no seguir comiendo el alimento, ¿no? Entonces, en ese sentido, las intoxicaciones con solanina, como decíamos, son muy infrecuentes. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho. Por eso, os agradecería enormemente, si os ha molado el contenido, que dejéis un like, un comentario, cualquier cosita, las plataformas de escucha. Yo lo leeré y os responderé con mucho gusto. También, si tenéis alguna propuesta de temas que os gustaría traer por el canal. Que ahora, últimamente, y os vaticino que este año, seguramente, y hasta donde nos llueve el viento, pues, va a seguir siendo contenido relacionado con lo que voy escribiendo en medio. Que, al final, pues, últimamente, como ya os voy diciendo, estoy escribiendo un montón. Creo que son contenidos muy interesantes y me apetece, y creo que queda bastante guay, que no se queden solo en la pantalla de lo escribible. Que, por supuesto, como ya os he dicho antes, os enlazo a que visitéis el medio, que hagáis la visita y que lo leáis en el medio original. Que para eso me pagan, ¿no? Para publicarlo ahí, lógicamente. Pero creo que trascender esa barrera de lo escrito para algunas personas puede ser interesante. Para el tema de ir escuchándolo, como decimos siempre, de verlo en vídeo. Y nada más, voy a seguir un poco con ese rollo hasta que me apetezca, básicamente. Así es que todo esto lo hago por pasarlo bien y espero que, de paso, pues, sirva para que alguien aprenda alguna cosita que no sabía antes. Dicho eso, me despido. Ya sabéis, yo soy Mario Sánchez. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto. Se finis.